Pobre de ti Por tu orgullo tan ingrato que ahora se está arrepintiendo Pobre de ti Ahora te encuentras llorando y arrepentida me implora Pobre de ti El amor que antes te daba otra mujer goza ahora Pobre de ti Porque es demasiado tarde y tú ya te me has borrado Pobre de ti Por querer hacerme un daño mira como te has quedado Pobre de ti 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 Pobre de ti